Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Chevrolet Corvette C8R, como dice el título de esto, directo a Petit Le Mans bueno, el sustituto del modelo C7R ya se encuentra aquí con una configuración de motor central trasero con la que ponerse a la altura de sus competidores europeos y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, con el fin de ganar en competitividad, Chevrolet ha preparado una nueva versión de su modelo de competición que toma el testigo del actual C7R, que adoptará una filosofía muy diferente porque al igual que el nuevo Corvette Stingray C8, su versión de carreras que recibe el nombre de C8R también emplea una configuración de motor central trasero con la que la automotriz perteneciente al grupo General Motors se espera ponerse a la altura del resto de sus rivales en el mundial de resistencia como la italiana Ferrari o la alemana Porsche bueno, se lleva más de un año siguiendo su fase de pruebas por distintos trazados como Road America o Z-Ring donde incluso se pudo apreciar las diferencias en el rugido de su motor tipo V8 que se había convertido en todo un icono de las carreras de resistencia medio mundo pero por fin Chevrolet, aprovechando la presentación del nuevo Corvette convertible se ha revelado también y ha totalmente descubierto su nuevo C8R bueno, este modelo ha sido desarrollado por la compañía especialista Pratt & Myler Engineering que lleva colaborando con General Motors desde el año 1999 y supone el estreno del Corvette en el mundo de los GTE con un auto de motor central porque como bien se ha demostrado la marca en otras épocas y competiciones tales como Daytona se han llegado a ser modelos de motor central pero nunca en una categoría GTE y bueno, con respecto a lo que se esconde debajo del capó la marca Chevrolet ha confirmado que su nueva arma de competición va equipado con un motor tipo V8 de aspiración natural y 5,5 litros de desplazamiento debido a las restricciones impuestas por la INSA tiene una potencia de 500 caballos fuerza y como par máximo 650 Nm bueno, las imágenes que van junto a esta información si nos deja ver un cambio evidente en su forma que con el cambio de formato dejan una silueta más equilibrada y propia de un supercar por lo que abandona en parte el largo capó de antaño si que se mantiene un gran alerón y difusor traseros así como una carrocería más ancha y agresiva con diferentes spoilers que dejan claro que detrás hay una aerodinámica muy trabajada bueno, lo que también ha cambiado y muchos son sus colores con una carrocería en la que el plateado ha tomado el protagonismo dejando el característico amarillo y el rojo y negro con un papel más secundario un cambio que según la marca General Motors sirve de homenaje a los clásicos concept como el AeroVet de 1973 o el Corvette Stingray Racer de 1959 y bueno, este nuevo modelo será como sus versiones anteriores uno de los autos que formarán parte de la parrilla tanto el campeonato de resistencia de la INSA como también de las 24 horas de Le Mans su debut será en la edición 2020 de las 24 horas de Daytona aunque este fin de semana ya se realizó su primera aparición en público en Roda Atlanta en la pista de Roda Atlanta en la prueba conocida como Petit Le Mans en Georgia, Estados Unidos y bueno, con esto me despido adiós, camifora, chao y ya sabes, camiforra, chao y ya sabes, camifora, chao y ya se movió